Y ahora pues ya tenemos coche inicial y todo ya bien rápido Mensaje de Nicky, asunto hagamos lo interesante Para hacerlo más interesante he llamado a un par de amigos para dar unas vueltas por la pista contigo No hagas el ridículo Ok, ya que lo tengo, lo borro, ¿no? Yo creo Lo bueno es que, bueno, lo bueno es que no tengo nitro Salí perfecto, primera vez que salgo perfecto en un juego Sigo escuchándolo horriblemente fuerte Por lo menos el coche Voy a hacer otra bajadita Y así, a ver Tienen que hablen para oír la voz, ¿no? Ahí comentenme si así está bien o quedó muy bajito Dudo que haya alguien viendo ya el video, pero bueno, mínimo espero que hayan visto la intro, ¿no? Perfecto Aquí haciéndome al manejo, no creo cuál era para cambiar la avión a trajo ahí Este era para la cámara Ok, solo hay pegado o más lejos, le pongo la más lejana Por ir haciéndolo en la cámara no me fijé La X es para eso, ok Digo, lo chido es que puedes ir con el coche así Tranquilo O sea, así automático, relajado como yo Sin prestar atención a las marchas O si quieres puedes subirla O sea, digamos que es maravilloso Se nota que me estoy haciendo el manejo, ¿eh? O sea, puedes tú automáticamente como ahí Tano llega al máximo Y si tú quieres puedes cambiar de marcha O sea, perfecto Genial Que me rebase este tipo, no creo que me la va a ver para atrás La verdad no me acuerdo Bueno, esto de aquí es para tirarlo y pues para También pasa por ahí Le pasa lo que al BMW O sea, se daña el coche y pues Pierde un buen tiempo, ¿no? O sea, creo que se recupera, pero lo stunea un rato Pero bueno, ganamos por poquito Prueba de acción finalizada, perfecto No sé si está la dificultad puesta o no Cuando yo probé el modo carrera eran fácil Pero no sé si el modo campaña tiene dificultad o es así nomás Ni idea ¿Utilizar este coche? Pues yo creo que sí Va Depende de qué me comenten después para Si quieren que lo cambie por otra Otra, este Categoría de coche Va a ver que no Neville Vamos No hay tiempo para eso Niki es legal Tú, escúchala Yo andaré cerca para que no te dé mucha caña Vamos a ver ya el personaje dentro del juego, ¿no? Pero bueno Venga, vamos Sigamos adelante ¿Cómo no va a dar caña con ese médico que arrasa? Yo con el coche de serie Y Niki con su coche super top Bien, el equipo es fundamental para crear una reputación en esta ciudad Puedes llevar ante un socia a muchas de las carreras Y creen que querrás hacerlo Existen tres tipos de habilidades diferentes Algunos corredores son bloqueadores Otros lanzadores Y otros exploradores Por ahora, yo seré tu socia para que aprendas Nd nos echará una mano Con unas vueltas contra nosotros En primer lugar Tienes que saber cómo decirle a tu socio Que es hora de trabajar Mientras no les digas que hagan más Solo correrán Prueba Bueno, no pueden decir qué botón es Ok Recuerda que para los bloqueadores y los lanzadores Es siempre igual Pero los exploradores trabajan para ti casi todo el tiempo Bien, los bloqueadores son como auxiles dirigidos de la carretera No les importa destrozar sus bombas Por tal de echar a tu rival de la carrera Te lo demostraré Creo que suena un poco bajita la voz Pero bueno, ahí comentenlo Avísame cuando quieras que bloquea débil Ok, se activa con el control derecho Ok R es para reiniciar Los lanzadores son como diablos de la velocidad Pero es que quiero ver Como ver para atrás Ok, vamos a ver aquí en esta recta Sí, mira, al salir te da un impulso Ok Te gana con el salir en el rumbo Y al salir te da todavía más Es como tener ojos en todas partes Una vez que empieza la carrera encontrarán todos los callejones, calles paralelas o cualquier ruta por la que puedas atajar Haz la prueba, a ver si puedes seguir a ritmo Ok, o sea ya ahí se iba activada todo el rato El explorador así es, creo que si no lo activas Tienes que recordar que los ocios solo trabajan durante un tiempo Cuando se agoten dejarán de ayudarte, pero seguirán a tu lado y se recuperarán hasta que puedan volver a hacer su trabajo Los ocios son como el nitroso, si los utilizas demasiado pronto No estarán listos cuando más los necesites Ok Perfecto, y ahí te queda en el mapa el camino ahí en puntitos verdes Ya sabes lo básico, ahora ponlo en práctica en las calles Pero si puedo probablemente cambiaré los controles Porque en la mano izquierda creo que no tengo casi nada Bueno, el nitro no puede activarlo, no puedo comprobarlo, pero Poner por ejemplo el nitro en la A, eso del activador en la S o algo así, ¿no? Ya veré, si puedo Bueno, ahora somos parejita Busquemos problemas Está hecho el coche de Neville, ¿eh? Está padre Está interesante, ¿no? Eh, así que eres un tipo tranquilo, ¿eh? Sí, yo también Central, acaba de pasar un posible código 6, veré si puedo identificarlo Ok Necesito ayuda con este vehículo, 1044 en mi posición Perfecto No, te ha pasado un rayo, chavalín Te cubro, los perderé, tú pisa el pedal Atención patrullas, las unidades persiguen a gran velocidad a un vehículo que intenta escapar Para este aviso se utilizará el canal 2 El sospechoso va en un malterrumpo Bien, vamos a formar aquí Quiero hacerla parar con un bloqueo móvil Acaba de chocar con alguien Creo que se me ha hecho un poli Ok Necesito otro coche, hemos partido una humidad Charly 8 La persecución Perfecto Eso trataba en el Mosguente también esas cosas que tiren la carrera para Pues para deshacer persecuciones o para estos corredores Si no detenemos a este vehículo vamos a tener un problema de los gordos Perfecto, logré irme del poli Mi vehículo no responde Perfecto Me quedo atrás Ya acaba la persecución Necesito que tracéis un perímetro desde mi policía Tengo que entrar a una zona segura A las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución El sujeto ha sido visto en dirección norte Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida Ya se dio un botón para ver el mapa No tengo nivel, le voy a configurar todo Parece que no A la izquierda de hecho está abajo del mapa Está el nivel como de alerta de la poli que tiene sobre nosotros Eh, tenemos que vernos Te he dado las coordenadas de un refugio Reúnete conmigo allí Ok Va a quedar largo el capítulo pero Luego creo que vamos a ir de una vez Perfecto Creo que vamos a ir de una vez Ok, no sé explicar eso Y supongo que en mi familia guardará Tiene guardado automático pero Supongo que guardará más seguro ahí Ya veremos a ver qué tal No debe de estar tan lejos creo Es como ahí te digo Si no quieres esperar hasta que llegue a lo rojo Para cambiar de marcha la cambias tú y ya O sea, está chido No creo hacerlo mucho Pero ya veremos Ok, está el refugio aquí Perfecto Pero siempre el primer capítulo es largo Pero es que los primeros 10, 15 minutos Fue la pura cinemática dentro Entonces pues por eso Probar un poco, ¿no? A ver si apoyan Darius te ha dado el refugio Puedes reparar el coche o relajarte Si hay mucha presión Necesitas un socio Y creo que yo soy uno Bien, te explicaré los entresijos Ok Van a hablar más entonces Neville se ha unido De equipo Perfecto Esta es la pantalla de gestión de equipo Aquí puedes seleccionar un socio Para que te acompañen las carreras Personalizar los coches de tus socios Órale Supongo que costará, ¿no? Pero bueno Ver los videos biográficos de tus socios Despedir socios Debes conservar al menos uno en el equipo Y con rato nuevos socios Hasta un máximo de 3 Ok La atención es manipulador Coche más a 3 MPS Bueno, habilidad manipulador Él es un bloqueador neville Bonificación de carrera No aumenta la presión policial en la zona Después de las carreras Eso me sirve Bonificación de modo carrera Más 2 Milos de dinero Por victoria Ay, pues está chido, ¿no? Está activado Aquí puedes elegir el logotipo De tu equipo Que aparecerá en el mapa Y en más lugares También puedes colocarlo en el coche En el apartado de vinilos Del menú personalización Ok Ah, mira, pues si no este Ahí está El loguito Es que el nombre es del equipo, ¿no? Creo A ver que no me lo pensé tanto, ¿no? Los loques Pero bueno A ver si es rápido Es como un campo de batalla Siempre hay equipos Enfrentándose a los territorios En el mapa Podrás ver dónde está todo el mundo Hay muchos equipos diferentes Pero Palmon está dividido Básicamente entre los Bushido de Kenji Los TFK de Wolf Y el equipo 21 Street de Angie ¿Tu reputación? En fin, no tienes Pero si ganas unas carreras Acabarás controlando la zona Y así se consigue reputación Cuando hayas conseguido Más de la mitad de las zonas De un territorio El jefe por el que vas Irá a buscarte Si te sientes con fuerzas Puedes desafiarlo A un uno contra uno Esta es la pantalla del mapa de territorios Aquí puedes ver las regiones Que poseen los equipos en Palmon City Las carreras en las que puedes competir Se muestran como estrellas Los refugios y concesionarios de coches Están repartidos por cada región del mapa Ok Bueno, aquí entonces Ya nos presentaron a las bandas Empezamos aquí con la banda verde La de Kenji Y este, en las zonas grises Creo que es porque no hay Bueno, ahí se mira controlado Controlado por alguien Creo dice Se ha controlado por otra banda Esto de aquí O sea, no es por las bandas principales Digamos Guardamos Y ya luego veréis Si puedo configurar los controles Para el siguiente capítulo ¿No? Espero Espero que les haya gustado Esta segunda parte Tal vez o primera No lo sé Probablemente sí será segunda Porque no sé si puedo hacer videos de media hora No sé si me compude para tanto Pero bueno Si es la segunda Espero que les haya gustado Que estén apoyando En el siguiente capítulo Ya empezamos a correr como tal Y espero que les interese Y quieran seguir viendo esta serie principal Que la apoyen mucho Que la vean Que compartan y todo Recuerden apoyo con sus decks y comentarios Si son nuevos Pues no olviden suscribirse Y compartir también Lo agradezco muchísimo Si activan la campanita Para no apreciar el contenido Igual lo agradezco Para que se enteren de los videos De los shorts y demás Y este también En la descripción tienen redes sociales Listas de reproducción Que les pueden gustar Incluyendo tal vez la de este juego No sé si ya la habré puesto Espero que sí Y también este mi canal de Minecraft Por si les interesa También dejo arriba la derecha Tarjetas de listas de reproducción Que les pueden gustar también Y abajo a la derecha Una marca de agua Que pueden suscribirse ahí Más fácilmente Por si quieren Lo agradezco Espero que les esté gustando Pinta bien el juego Espero que les guste Y a ver si me acuerdo Configurar los controles Y demás Entonces espero que les hayan gustado Estas dos partes Yo lo estoy grabando de corrido Les digo completamente Y a ver cómo lo divido y todo Espero que les haya gustado Que apoyen Y nos vemos en nuevos videos gente Gracias por ver Y adiós